hola hola el día de hoy te doy la bienvenida a un nuevo domingo de blog en el día de hoy voy a mostrarte lo que fue el día de mi cirugía los días posteriores a la cirugía y bueno contarles al fin cómo me salió todo con la patología etcétera y ese día de la cirugía como fue en la mañana pues decidí levantarme más temprano para dejar la casa organizada dejar todo así súper listo porque no sabía cómo me iban a ir los días posteriores el día que me hicieron la cirugía fue un jueves así que el día jueves lo que tocaba era barrer lavar los baños pero no tenía que lavar las duchas solamente lo que eran sanitarios y lavamanos cambiar las soallas y trapear eso era todo entonces quería dejar todo organizado para ese día mientras espero que se airee la cama voy a limpiarle el arenero a mía primero barro todas las arenitas que hayan en el suelo de ella y ahí sí procedo a limpiarlo más adelante en otro blog les voy a contar la arena que utilizo les voy a contar como toda la historia de mía nos vamos a dedicar solo a ella ella será la protagonista de ese vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola. Bueno. Ya quería cerrar este vlog con el segundo día de la cirugía. Les cuento que me fue súper bien. No le seguí grabando ayer porque pues ya, o sea, cuando llegué a la clínica ya prácticamente todo eran vueltas, que la admisión, que mi esposo hacer no sé qué, sí sé cuántas. Entonces, no, eso ya era pues como la locura. Lo que hice fue entregarle mi teléfono y yo ya no quiero saber nada de este teléfono, no me quiero estresar porque a pesar de que me adelantaron la cirugía, supuestamente la hora de la cirugía, pues terminé en cirugía casi a la misma hora que era inicialmente. O sea, yo no sé, ayer estaba como que medio Bogotá en operación, había muchísima gente, muchísima. Yo llegué casi a las 12 en punto, que fue que inicialmente pues me dijeron, bueno inicialmente no, cuando me llamaron, a decirme que si podía ir más temprano. Entonces estuve allá a las 12, que pensaba estar allá a la laguna y pues sí, o sea, la ingresada pues a admisión y todo, pues siempre es un poquito demorado. Ya después, cuando ya estaba en el segundo piso, que era donde me iban a operar, me tocaba esperar a que me llamaran y esa espera duró casi hora y media, o sea, demasiado. largo, nosotros con hambre. Bueno, mi esposo por lo menos podía comer algo y tampoco quiso comer nada. Y yo con esa hambre horrible porque se suponía que yo tenía que llegar con 4 horas de ayuno y yo comí, lo último fue el desayuno a las 8 de la mañana y ya no volví a comer más, ni tomar agua, podía, o sea, nada. Entonces estaba deshidratada, con hambre, desesperada. Entonces ya cuando me llamaron, me ingresaron, mi esposo ya se encargó de hacer como todo el papeleo del consentimiento. A mí ya me mandaron a cambiarme la ropa. Eso, mejor dicho, me pelotaron de pieza a cabeza, literal, porque me hicieron quitar lo que son las pulseras, los aretes. Entonces yo llevaba la colita, pues, para ponerme el gorro bien. Y no, me hicieron quitar la moña y ponerme, pues, ya el gorro así con el pelo suelto. Entonces, no, mejor dicho, sí quedé, pues, literal, como Dios me trajo al mundo. Y ya después ahí sí, ya me pasaron. O sea, la demora fue como todo el papeleo, el ingreso, todo, porque ya es una vez, ya estaba yo cambiada con las cosas. Inmediatamente me llevaron a poner una sillita con cobijita a aspirar. Y al momentico, por ahí como a los dos, tres minutos, llevaron por mí una silla de ruedas. Me llevaron a la sala de cirugía y ahí ya. O sea, incluso la doctora, porque a mí me operó una cirujana plástica. Les recuerdo que la cirugía era porque yo tenía un quiste sebáceo debajo de mi seno derecho. Era como una especie de puntico negro, pero por dentro tenía una bolsita que iba recogiendo grasa. Por eso, cada que lo quitaba, él volvía a salir. Ella inmediatamente me dijo, no, esto va a ser súper rápido, súper fácil. Eso, mejor dicho, vamos a salir acá en menos de nada. Y así fue. Fue el procedimiento más fácil del mundo. Lo único que ella me dijo, pues, que lo que iba a sentir en la operación era la anestesia, porque era local. El chuzón no dolió nada. Y aparte, el ardor, pues, que se suponía que me iba a dar, sí, horrible. No, tampoco. O sea, sentí como si me hubieran quemado un poquito, pero suave. Tampoco fue horrible. Y inmediatamente ya me sacaron la cosita. Ya me la mostró si fuera una bolita más o menos como, pues sí, como de este tamaño. O sea, superficialmente se veía como un punto negro y una bolita adicional. Pero por dentro ya era como una bolsa cargada de grasa. Igual eso lo enviaron a una patología para ver, pues, si es bien o mal. Entonces hay que esperar los resultados. Esperemos que todo salga bien. Que simplemente haya sido un quiste sebáceo como inicialmente se dijo. Y, en efecto, se trataba solo de un quiste benigno, gracias a Dios. Cuando fui por los resultados de la patología a los 15 días después de cirugía, que tenía también el control para que me quitaran los puntos, reclamé la patología. Y me dijeron, pues, la doctora me dijo que estaba súper bien. O sea, que no era nada malo, que era benigno. Así que nada de nervios. Ya solamente me tocaba control en cuatro meses como para ver cómo va la cicatriz. Pero el resto, súper bien. Bueno, les cuento que cuando salí de ahí de la cirugía, me llevaron para una sala de recuperación. Pues en una silla, pues, normal. Entró mi esposo ya a acompañarme. Ya ahí me cambié todo. Y por ahí dos horas más ahí sentada, esperando a que me dieran el papel para salir. Y no, mejor dicho. O sea, lo más demorado es eso, como les digo. Las vueltas, el ingreso, la salida. Porque en la cirugía eso fue en cinco minutos, creo que me sacaron de ahí. Entonces, o sea, espero que nunca más me vuelvan a tocar entrar a una sala de cirugía. Porque, uy, no. Si eso fue con anestesia local, yo no me quiero imaginar. Esas personas que les colocan la anestesia general. Uy, no. Eso debe ser horrible. No, no, no. Esperemos que no nos llegue a suceder. Bueno, y ya. Después de que salimos de allá, nos fuimos ya a hacer como las vueltas. A llegar a los medicamentos, a conseguir los medicamentos. Y llegamos a la casa. Me acosté hasta el momento. O sea, desde que salí de cirugía hasta el día de hoy. No he sentido ningún dolor. Digamos que anoche sentí un poco de molestia. Pues no era un dolor como tal, sino que ya sentía algo ahí. O sea, sí. Porque cuando yo salí allá, pues yo no sentía nada de esta parte. Pero ya al rato, pues en la noche, ya como se me pasó el efecto de la anestesia. Pues obviamente ya empecé a sentir que tenía algo ahí. Sí. Era como una especie de ardorcito. Como si me hubiera, no sé, como raspado la piel. Y sentía como un ardor, pero no más. Me tomé los medicamentos y dormí bien. Ya hoy, o sea, no. No he sentido absolutamente nada. Estoy muy bien de ánimo. Incluso me dieron una incapacidad de tres días y me la voy a tomar litera. Hoy lo que hice fue poner a lavar ropa. Darle como una sacudita como para quitar el polvo. Yo ayer trapeé muy bien. Entonces yo dije, no voy a trapear hoy. Me voy a dar porque tampoco me puedo pues dar el lujo de que si no me duele, pues no me puedo poner a hacer fuerzas y cosas porque de pronto se me pueden zafar los puntos. La cortadita fue más o menos... A ver, yo les muestro. De ese tamaño como de aquí a aquí. Eso fue la cortadita. ¿Sí? Y fue así en línea recta. Así que no me puedo poner a hacer muchas cosas pues porque de pronto sí se me pueden zafar. Entonces, quietecita, juiciosita. Pero gracias a Dios, estoy muy bien de ánimo. No tengo ningún tipo de dolor. Estoy al peluche como si no me hubieran hecho nada. Pero me voy a tomar en serio la incapacidad. Voy a quedarme juiciosita. Voy a... Pues ya estoy bañada también. Pues no parece. Pero pues obviamente yo no me iba a maquillar pues para aquí. Me voy a poner a trabajar pero desde cama. Yo tengo una mesita que ahora se las muestro. Que compré por Amazon que es para trabajar. Incluso yo ahí a veces he desayunado. Cuando mi esposo todo lindo los domingos me lleva... No volvió a suceder. Pero a ver, hubo como un par de veces que hizo eso. Me llevó el desayuno a la cama y yo como. Entonces con la mesita pues ahí desayunaba. Pero la uso más para trabajar en esos días en los que... O está haciendo muchísimo frío. Que no me provoca nada. Pues voy y hago eso. Pongo la mesita. Pongo mi portátil. Y desde ahí trabajo con cobijita y todo. Además es fin de semana. Entonces ya me voy a relajar muchísimo más. Porque ya ustedes saben que yo sábado y domingo no hago absolutamente nada. Entonces voy a tener como estos días para descansar. Ya la quitada de puntos y eso. Si me toca ya en dos semanas. Ya pedí la cita. Ayer mismo hice todas esas diligencias. Para quedar con la cita lista. Y ya. Y ya con esta imagen me despido. Este fue mi sitio temporal de trabajo por ese viernes. Que a propósito por allá venía mía ya a meterse. Porque ya no me puede ver hacer esto. Porque inmediatamente se mete debajo de la mesita. O sea, si yo tengo una cobija. Entonces se sube en la cobija. Y queda debajito de la mesa. Eso para allá es como una guarida. Y ahí se quedó dormida. Mejor dicho como dos horas. Y yo toda encalambrada. Pero bueno. Todo por ella. Yo soy muy alcahueta. Y bueno. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado este vlog. Y bueno. Cualquier duda o inquietud me la pueden dejar en los comentarios. Un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en un próximo video.